y hoy vamos a hacer panqueques para canelones así que sin más comencemos en el vaso de la licuadora vamos a colocar 4 huevos a temperatura ambiente y le voy a agregar un litro de leche entera también puedes usar descremada y como estos panqueques los vamos a usar para hacer canelones le vamos a agregar una cucharadita de sal fina y ahora vamos a licuar un poco esta mezcla y le vamos a agregar 60 gramos de manteca que esté pomada es decir que esté blanda lo vamos a licuar un poquito más y vas a necesitar 400 gramos de harina común ahora vamos a integrar de a poco la harina pero ten en cuenta que cada vez que interesa harina para por completo la licuadora es por cuestión de seguridad y así de esta manera te garantizas que no tenga ningún grumo la masa si no tenés licuadora lo puedes hacer con un mixer y si no tenés mixer lo puedes hacer con un batidor de varillas y cuando ya la preparación está bien licuada y licita lo vamos a pasar a un bols que lo vamos a llevar a la heladera a descansar para que se hidrate la harina y este es un gran secreto para que los panqueques te salgan perfectos mínimo déjalo una hora pero lo puedes hacer desde la noche anterior y ahora vamos a comenzar a cocinar los yo uso una sartén de teflón pero puedes usar perfectamente una panquequera o una sartén de hierro y aunque la sartén de teflón no se pega por costumbre le agrego siempre una cucharadita de manteca esta sartén tiene 21 centímetros de diámetro si utilizas la cuchara que viene en el set de panquequera son dos cucharadas para esta sartén que vas a necesitar para hacer tu panqueque perfecto vas a distribuir bien la preparación y vas a esperar a que empiece a secarse y se empieza a levantar los bordes ese es el momento exacto donde vas a utilizar una espátula y los vas a dar vuelta cuando los saques los vas a apilar uno arriba del otro ahora vení que te digo algo si no tenés el cucharón de la panquequera chiquita utiliza un cucharón de cocina común esa es la medida exacta para cubrir esta sartén de 21 centímetros de diámetro repetir el procedimiento hasta terminar toda tu torre de panqueques que te salen 20 panqueques ahora te muestro el relleno que van a llevar estos canelones para los 20 canelones vas a necesitar un kilo de ricota 350 gramos de espinacas cocidas mezclados con acelgas cocidas 4 cucharadas de crema una taza de queso rallado sal pimienta y nuez moscada a tu gusto y opcionales le podés agregar latas de paté jamón cocido picadito y nueces ahora vamos a armar nuestro panqueque yo utilizo la palita con las que servimos los canelones esa es la medida exacta para rellenar el panqueque vas a doblar enrollando el panqueque y vas a doblar las puntas hacia adentro para colocarlos en esta asadera que está aceitada nosotros a la asadera siempre la formamos con papel aluminio porque se hace mucho más fácil para limpiar luego acá te muestro como nosotros cerramos el canelón en casa para que no salga nada a la fuente vas a poner la porción de relleno sobre el borde vas a enrollar una vuelta vas a acomodar las puntas hacia adentro y seguís enrollando hasta cerrar una especie de paquetito un tip muy importante para que los canelones salgan jugosos del horno es dejarle una separación aproximadamente de un dedo entre canelón y canelón para que ingrese bien la salsa que le vas a colocar y mientras me doy a la tarea de terminar de rellenar todos estos canelones te cuento que si a la receta le retiras la cucharadita de sal y apenas le dejas una pizca de sal te saldrán unos panqueques neutros que puedes utilizar para hacer rellenos dulces y así te van a quedar estos 20 canelones con la receta de panqueques de casa cuando hacemos canelones en casa normalmente los hacemos el día anterior por lo tanto lo vamos a cubrir con film y los vamos a llevar a la heladera si te gustó el vídeo y te fue de utilidad no olvides dejarnos tu dedito arriba con un me gusta bien lindo y además suscribirte al canal para recibir muchas más recetas de experiencias r y acá estamos al día siguiente colocándole nuestra salsa de tomate y nuestra salsa blanca que acá arriba te voy a dejar la receta de la salsa blanca mira el tuco que le hicimos a estos canelones en casa acá te dejamos muchas más recetas de experiencias y será hasta el próximo vídeo no sin antes decirles chau a volar